L-U-C-K-R-A-Y-A Desde el momento que te vi, yo supe que eras para mí Sabía que no había amor, no, pero por mi parte sí Que me dice que se va, pero sé que va a volver Yo sé que te equivocas, yo soy el mismo de ayer Mami, no sé hoy lo que buscas, pero vos sos la que soñé Yo soy tu amor de verdad, pero ya no quieres saber na' Uh-oh, uh-oh, como es eso, mami, diré que ya no me quieres ver Uh-yeah, uh-yeah, si te vas no me voy a morir, pero va a doler Uh-oh, uh-oh, como es eso, mami, diré que ya no me quieres ver Uh-yeah, 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 si te vas no me voy a morir, pero va a doler Sola ¿Cómo estás en el celular? Oh-oh, uh-yeah, si te vas no me voy a morir, pero va a doler Uh-oh, 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 como es eso, mami, diré que ya no me quieres ver Uh-yeah, uh-yeah, si te vas no me voy a morir, pero va a doler Sola Como te esa de alcohol, ya sé de control y sigue bailando tan sola Que me muero de amor, quiero ser su señor, sigue bailando tan sola Como te esa de alcohol, ya sé de control y sigue bailando tan sola Que me muero de amor, quiero ser su señor Uh-oh, 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 mmm-hmm, LCK ¡Suscríbete!